Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Angel SK8 y esta partida vamos a grabar el tema de cómo publicar o hacer preguntas en Instagram, parte de remasterizada, porque de otra parte estaba un poco confusa con algunas personas y se vea muy despixelado mi video. Entonces, en esta partida vamos a hacerlo de la mejor manera, indicándoles cada paso que van a hacer. Entonces, debo decirles que primeramente su Instagram debe estar actualizado. Actualizado sea un celular también que sea de la gama 2019 y 2018 para arriba. ¿Cómo así? Los Samsung A20, A2010, más o menos que tengan, digamos, el Android 10, indispensable Android 10, Android 9. ¿Por qué? Porque es mejor aplicar las preguntas y respuestas aún así. Bueno, en mi caso he probado esas partes en esa versión de Android, por eso que les digo que las preguntas y respuestas, el Instagram no se actualiza bien en sus estados para que puedan hacer las preguntas y respuestas en sus historias. Entonces, vamos a ello. A ver, en esta parte, en tus historias, tomas una foto cualquiera o agarras una imagen cualquiera que tengas, digamos, de tu galería. Tenemos esta foto, digamos así. Ponemos cualquier foto, imagen, y vamos acá a poner donde es preguntas. Pero aquí, lo que vamos a hacer es poner en los stickers, aquí en la carita de sticker cuadrada, buscamos preguntas. Ok. Aplicas, pones tu pregunta acá. ¿Cómo están? Tímidas. Tímidas. Y lo pones en tu historia, subir. Listo. Lógicamente se cargan, ¿no? Las personas van a ir a tu Instagram o van a ver tu Instagram y te van a responder, escribir algo ahí. Van a escribir. Digamos un ejemplo. Así. Sale como enviado. Esperamos que se traiga un rato. Esas respuestas van a aparecer. Bueno, en mi caso yo me pregunto, pues no me aparecen a mí, pero si tú preguntas a otras personas, se va a ver, se va a apreciar lo que responden, ¿no? Y otro, para que a otra persona le preguntes o vayas a ponerle la respuesta a su historia de Instagram, deben de ir donde publicó, donde dice pregúnteme, respuestas, qué pasaría si, o sea, ¿no? Y de modo pregunta, en las historias de los amigos, algún famoso. Entonces, vamos a buscar ahí si es que encuentro, un momento. A ver, en esta parte es un Instagram donde encontré las preguntas que hacen. Bueno, para alguno responder. Un último video, las personas no lo usan mucho porque en un tiempo se hizo muy viral, muy, muy viral. Pero este video lo compensa para remasterizar. Entonces, tú cualquier Instagram que veas, famosos amigos, familiares, personas que sigues, en su historia va a salir esta muerte. Tú vas a ver acá, algunas partes que están que le responden, aún cuando lo suben. Acá puedo decirle, ¿no? Para preguntar a esta persona, tienes que ir en esta opción, en este caujoncito. Porque algunos ven las respuestas y quieren preguntar ahí, pero no se puede. Tienen que encontrarse el caujoncito, en la famosa persona que les le digo. Y a veces, cuando alguien responde a estas preguntas, son como 20, 25 historias que se suenan automáticamente. O lo pone el anfitrión del Instagram. Y tienes que, tú regresas a 25 para que hagas tu pregunta. O sea, son muchas. Por eso, admitenla mucho, 25, 20, porque las historias de Instagram no se pueden saturar con muchos estados. Tanto así, porque ya es demasiado. Entonces, en ese lado, quiero darles a entender. Para hacer las preguntas, tanto para ti, como lo viste, como es el comienzo. O tanto para tú responder preguntas en Instagram. Bueno, y si quieren hacer cuestionario, sería así. Un momento. Ok. Para el cuestionario, pueden tomar una foto de cualquier momento donde esté. En un video, tal vez, de 5 segundos tipo agumenan. O una foto de su galería. Cualquiera de ustedes se engan a lo que se acomoden. Y van a la parte de los stickers, la carita. Y ponen donde dice cuestionario. O también puede ser encuesta. Vamos a hacer los tres en uno, ok. Cuestionario, ponen aquí. ¿Qué color puso? Vale, ponen acá. ¿Zul? ¿Esploma? ¿Qué color puso? ¿Qué color puso? ¿Qué color puso? Esto lo subes a tu estado. Tu historia, recuerden. Siempre tu historia. Y para hacer lo mismo, pues, vamos a hacer, digamos. Ponemos en lo que es encuesta. Millo. Millo. Ponemos acá. En la encuesta, ¿no? Un cuestionario, disculpen. Acá estamos aplicándonos a ustedes. Y lo ponen en tu historia, lógicamente. Oye. Entonces, así son las encuestas. Este es el... Pues, este... O sea, preguntas y respuestas en Instagram. Este es el cuestionario. Y este es... Eh... Me olvidé un poco, disculpen. Esta parte sería... Un momento. Vamos a hacer un ejemplo. Preguntas. El cuestionario. Y la encuesta. Acá aplicamos los tres. Y lo mismo como las preguntas, como vieron hace un rato en el Instagram. Tienen que irse a la... Al Instagram de esa persona. A su historia. Donde hace la primera encuesta. Lanza su formulario. Para que ustedes puedan... ¿No? Voy a darle... Eh... La respuesta. A su criterio. Como les decía... En el video. A ver un momento. Para que se ubiquen. Rápidamente. Aquí, digamos, en las historias que las personas le responden. Aquí creo que esta que le responden. Todavía no. Yo no. Bueno, todavía. Aquí, aquí como sean preguntas, encuestas, cuestionario. O encuesta. Aquí ustedes van a poder verlo de todas maneras. Con el sí y no. La opción que la persona lanza. Tienen que buscar lo mismo. Así como las preguntas. Buscar el mismo post de la persona que lo hizo. Y ir a verlo y poder ser lo que te des. ¿No? Hacer la encuesta. El cuestionario. Son palabras muy similares, pero... Son distintas en pronunciar. Cuestionario y encuesta. Bueno, ese es el video de hoy día. Cual cosa pregúntame. Si estoy bien. Para poder ayudarte. Esto fue. Cómo hacer preguntas y respuestas en Instagram. Tanto para ti. O para responder. A un famoso amigo. O para que a ti te pregunten. Saludos. 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 Saludos.